Y me encantaría utilizarlas, ¿sabes por qué? Dicen que cada una puede disparar 110 proyectiles por segundo. Las podríamos utilizar, ¿no chicos? Para ver si es verdad. Digo, porque tengo la garantía y si no las pudiera cambiar. Sin tus armas, a puño limpio, tú sabes que te mato, ¿eh? Ya tuviste la oportunidad, Rafael, y no la aprovechaste. Rafael, te voy a dar un consejo. No le hables así a tu hijo porque lo puedes dejar traumado. Y tú no me hables así, si no te voy a tener que lavar la boca con jabón. Déjame en paz, Rafael. Te voy a dejar en paz cuando te vea en la cárcel. Ya déjase a Obsesión, porque si no yo también voy a tener que sacar las mías. Y tengo una desde pequeño, ¿sabes cuál es? Enseñarle a Sara que si ella estuvo a punto de matar a un hijo, un hijo también puede estar a punto de matar a una madre. ¿Eso quieres? Déjenlos pasar. ¿Y esa cara, José María? Parece que no hubieras dormido en toda la noche. Estuve en las 4P, divirtiéndome un poco. ¿Y tú? ¿Pasa algo con Hacienda? No, 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 no. Es más, te tengo una buena noticia. Urrieta decidió devolvernos las tierras que estaban en litigio. Pero si el juicio aún no termina. Sí, increíblemente decidió entregarlas. Y quería pedirte tu autorización para usar parte de las ganancias en la recuperación de los peones que nos quitaba el Torres. Me da igual lo que pase con esas tierras. Tú puedes hacer lo que quieres. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué ni siquiera te importa el patrimonio de nuestra familia? Vengo de parte del señor Torres. Espero que sean buenas noticias. Supongo que serán de su agrado. Mi jefe me encargó que trajera algo para usted. Muy bien. Dígale a la señora que lo voy a tomar como un desagravió de su parte. Tómeselo como lo que es. Una paga por su trabajo. Esto es lo que tú llamas diversión, José María. Solo me tomé unos tragos. Y no te metas, sacramento. ¿Cómo no me voy a meter si eres mi hermano? Te estás volviendo un alcohólico, por Dios. ¿Dios? ¿De qué Dios me hablas? ¿De ese que convirtió a mi madre en una manipuladora para que acabara conmigo? ¿De ese? ¿Quién está acabando contigo eres tú? Te estás hundiendo, José María. Mírate. Es mi vida. Y a nadie le interesa. Y si no puedo ser feliz. Al menos, quiero hacer lo que se me dé la gana. Es un médico. ¿Qué les vas a decir a tus pacientes? ¿Los vas a tener en ese estado? Esto es lo que queda de mí. Y al que no le guste, pues bien puede irse. Sacramento, mira, puedes hacer con esas tierras lo que se te dé la gana, pero a mí déjame en paz, ¿sí? Nunca pensé que te iba a escuchar decir esas palabras. Pero si eso es lo que quieres, así será. Rocío, ¿qué te pasa? ¿Cómo asustada? Ya, ya, ya. Ahí está Mariano. Mira, yo voy a ir a la calle del Consuelo, pero por favor no le vayas a decir a Mariano que me viste. Dígale a su jefe que... que con esto seguimos como antes. Así lo haré, señor alcalde. Y buenos días. ¿Qué quería ese hombre, Mariano? Un asunto personal. Cosa de negocios. Luisa, déjenos solos. No, Luisa, no. Ven, por favor. Yo quiero que Luisa esté a mi lado, siempre. En cualquier momento voy a dar a Luz y la puedo necesitar. Ese inútil me hizo quedar como un imbécil enfrente de todos mis hombres. Pero no lo tomé así, don Rafael. Con esas armas no podríamos hacer nada. Abel es un hombre con mucho dinero. Y se puede llevar por delante a quien quiera. Bueno, pues sí. La verdad es que nunca había visto un hombre con tanta protección como él. El poder de tu hijo no tiene límites, Rafael. Podemos hablar a solas. Eres muy afortunado. Al fin vas a trabajar para mí. Yo no te voy a ayudar a vender esa porquería. No. Es que vas a hacer algo mejor. Quiero que saques, que escupas todo lo que tienes en esta cabecita. Lo que quieres que haga. Quiero que escribaslo, Sara. ¿No eres periodista? ¿No eres el dueño del diario más importante de este país? Entonces demuestra, Velo, si no quieres que te mate. No creo que te guste mucho lo que tengo que decir de ti. Es lo que vas a escribir. Es lo que yo te diga. Quiero que saques una nota todos los días de mí. Que hables de todas las cosas buenas que he hecho por este pueblo. Porque soy yo. Quien va a convertir a Nueva Esperanza y a Timotes en unas grandes ciudades. Abel Torres. El nuevo dios de estas tierras. Discúlpeme, señor don Dios, pero... Trabajo para el diario La Verdad y estoy comprometido con ella. Así que le va a tocar matarme. Es que estás muy equivocado. ¿Sabes por qué? Porque la que voy a matar es a tu noviecita. Así es que mejor es que no hay. Si viniste a pedirme clemencia para Abel Torres, estás perdiendo tu tiempo. No estoy aquí por Abel. Porque ese nombre no existe. Estoy aquí por Rafael, tu hijo. Lo siento, Sara, pero es demasiado tarde. No hay nada que podemos hacer. Por supuesto que sí, Rafael. Abel no está bien. Y por eso comete tantos errores. Y si buscamos ayuda... Abel, ¿qué me estás diciendo, eh? ¿Estás queriendo decir que estás loco o qué? No. No exactamente, pero... Pero yo sé que algo tiene en su cabeza que está mal. Rafael, por favor. Ayúdame a buscar un médico para... ¡Por favor, Sara! Abel ya está grande. Él sabe el camino que tomó. Él sabe cómo quitarse a alguien por el frente. Eso no lo hace un desquiciado. Yo lo conozco mejor que tú, Rafael. Y sé que él no está bien. Él está enfermo. Pero si buscamos ayuda, él se va a poner bien. Yo estoy segura. ¿Y toda esta pesadilla se acabará? No. Esta pesadilla... apenas está comenzando. Abel Torres no está loco. Es un delincuente. Y eso no se quita con nada. Entonces, por fin le echaste el guante a don Rafael, mira. No solo el guante, querido. Ese hombre fue mío hasta más no poder. Y les advierto... ...que está mejor que nunca, ¿eh? Pues tú no fuiste la única triunfadora de la noche. Ana por fin se llevó a la cama al doctorcito. ¿Qué? ¿Cómo? Esto no lo puedo creer. El incorruptible, el impoluto de José María. No, 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 no. Séntate acá. Esto me lo tienes que contar ya todo, ¿eh? Por favor. ¿Qué tal, chicas? Alicia está por aquí. Por aquí no está, pero siéntate y escucha este chisme que está buenísimo. Bueno, la verdad no me interesa porque tengo prisa. Hablamos después. Ay, Rocío, espera. ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa saber con quién pasó la noche tu amorcito corazón? ¿A ti no te interesa? Gracias por ver el video.